Radio Municipal FB Estás en sintonía, estás en la FM de tu ciudad 87.9 Radio Municipal de Florencio Varejo Esta es la entrevista del día Y claro, ya estamos a punto de comenzar La segunda y última hora de la puerta Este programa de la nueva generación del tango Exactamente Y que sale todos los lunes de 15 a 17 por la Radio Municipal Y que usted además del aire 87.9 Nos puede escuchar a través de www.radiomunicipalfb.gov.ar A través de nuestra aplicación para Android Radio Municipal FB Y nos puede ver y escuchar a través de nuestra red social Facebook Radio Municipal FB En Instagram Radio Municipal FB En Twitter arroba Radio Muni FB Y Whatsapp para mandarnos mensajitos a nosotros o a los invitados 11 68 98 75 92 Muy bien Y hoy tenemos una cartilla de invitados Pero impresionante 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 De lujo total De lujo total La verdad que no lo podía decir de mejor manera Para mí esta persona también tiene mucho que ver con la vida Desde hace unos años se ha posicionado en la vida de la orquesta típica La Bidou Y en la mía también porque nos hicimos muy amigos de ella, de su familia La verdad que son una gran familia el Teatro Brown Un hermoso lugar que recomiendo para ir a ver un buen teatro Para escuchar buena música Icónico, ¿no es cierto? Icónico, sí Ahora ya, como dijimos recién entre nosotros Le vamos a tirar la lengua a la invitada Para que cuente todo lo que sabe de ese hermoso teatro Por eso para mí es un placer Una gran alegría saludar a Lorena del Pilar Chasco Lore ¿Qué haces, Lore? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Gaby? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes, Lore Feliz día, feliz día porque sabemos que sos actriz, ¿no? Ah, claro, sí, sí Hoy es el Día del Cine Nacional, así que, bueno, te tenemos que felicitar, por supuesto Te saludar Y además, y además porque, bueno, tener a cargo la dirección del Teatro Brown Realmente es... Se la banca, se la banca No estaría fácil No estaría fácil, así es ¿Cómo estás, Lore? Bien, todo bien acá, esperando, esperándote, esperándolos ahora más tarde Claro Después a las 18 que los veo Qué grande Tengo el placer, ahí lo resumo brevemente Yo tengo el placer de todos los lunes escuchar a la orquesta, a la viduda en vivo Sí En sus ensayos, así que comienzo mi semana arriba ya Sí, es una gente Qué bueno, Lorena Este, acá hablando con Gaby, justamente fuera de micrófono, me contaba eso Porque yo le digo, es uno de los lugares más antiguos que tiene, ¿no? Y le preguntaba todo el detalle de si se conserva bien, si cuánta capacidad tiene Este, y me contaba que sí, pero quiero escucharlo a través de tu voz De cuántos años tiene este teatro, de cómo está en su estructura Si lo podemos encontrar bien acondicionado Bien, bueno, el teatro se fundó en 1877 Después, imaginate, la estructura esa que hay ahora es 1877 Estuvo como una... estuvo 20 años abierto Después se como que se cerró, se volvió a reinaugurar como Cine Teatro Brown Después tuvo un tiempo bastante cerrado Y se volvió a reinaugurar ya hace casi 12 años Que estoy yo en la gestión hace 10 Así que bueno, nosotros la tenemos linda, acondicionada Es un teatro independiente, autogestivo Pero bueno, la capacidad del espacio es de 250 localidades Y lo mantenemos siempre con una estructura como corresponde Con todos los protocolos y las habilitaciones que hay que tener Pero bueno, la mayor fuerza de sostenimiento de ese espacio Es con mucho cariño, con mucho amor Más que nada... Doy fe de eso, eh Doy fe de eso, doy fe de eso Y además te quiero contar, le quiero contar al público A la audiencia y acá a mi compañera María Elena Que no solamente... Porque el Teatro Brown, bueno, hace música Hace teatro para adultos Pero tiene una parte que a mi me gusta mucho Me gusta mucho, la disfruto un montón Por eso, y ahora lo vamos a hablar Porque quiero chusmear a ver si va a estar Tiene una parte en las vacaciones de invierno Para los niños ¿Ah, sí? Que no sabés lo que es esa sobra de teatro Yo doy fe, llevo a mis hijas a ver Se han divertido Y siempre está lleno de chicos Y me parece una función muy, muy, muy especial Para el barrio Me parece que cumple la función del lugar social ¿No? El teatro Y bueno, contanos, Lore ¿Cómo viene lo de la vacaciones de invierno? Como nosotros tenemos esa función de albergar así músicos, orquestas También, bueno, la parte principal de la sala es el teatro Claro Entonces tenemos la programación Casi el 70% de la programación anual es teatro Después la otra es todo música Música en vivo, tango, folclore, como nos gusta Pero la parte de nosotros tenemos como tres cosas en el año que nos gusta muchísimo O sea que es algo que trabajamos mucho durante todo el año para eso Uno es el festival de tango independiente de la boca que es a fin de año Claro Pero a mitad de año, en julio, es como nuestras vacaciones que hacemos los infantiles Que ya estamos empezando a trabajar con los infantiles Estamos, ya empezamos nosotros, empezamos a principio de mayo Eh, preparando Y nosotros trabajamos Hacemos durante los días de vacaciones tres funciones diarias Imaginate que hacemos funciones como si fuera un teatro de calle Corrientes Claro Y qué lugar estratégico, ¿no? Porque cualquier colectivo los puede dejar muy pero muy cerquita Claro Están en la ciudad de La Boca, ¿no? Almirante Abrón 1365 Sí, sobre la avenida principal Sí El colectivo se deja, todos los colectivos del centro Pero de todos lados se deja ahí en la puerta del teatro Claro Eso está bueno Así que, pero nosotros trabajamos mucho con la gente del barrio Tenemos como el objetivo, digamos Y... Contame, pero... Esperá, esperá, esperá Esperá, contame lo de los chicos Cómo se viene ahora Ah, bueno, ahora estamos preparando Hay varias cosas que ahí tenemos sorpresa Bueno, nosotros trabajamos mucho con... Para el público, para los niños Sí Y también trabajábamos como para que los papás también se diviertan Con esas funciones de teatro O sea, hacemos infantiles Pero tenemos como esa picardía del humor para el adulto también Claro Estamos preparando tres obras Ahora estamos haciendo una nueva Que son las bizanas Que son como unas bizanas venidas a menos Que están ahí como media jubiladas Que no quieren trabajar más a hacer de bizanas Que ya se cansaron Y bueno, empiezan a recordar Esa es una obra que estamos preparando ahora nueva para los infantiles Ajá Y de escuelas de siempre, ¿no? Está... bueno, va a haber pasazos Va a haber circo Las princesas que siempre hay Sí Y eso es más que nada Lo que estamos haciendo Que es un montón Porque nosotros hacemos todo Nosotros actuamos Nosotros hacemos los trajes Hacemos la dirección Los libretos Es todo Es muy lindo Es muy lindo Y aparte las otras obras Ahora sí También estamos ensayando una Que se frenó todavía No sabemos Pero en alguna En algún momento se va a frenar Que es Que es una obra dramática Que se llama Patria o tenis Esa que hace Hace un añito que la estamos ensayando Que esa es linda Es una obra de Mari Terendehuel Que es una tenis argentina Que es Bueno, medio que La eliminando de la historia Entonces El autor, Felipe Real La trajo al teatro Y la leímos Y dijimos Bueno, hay que hacerla Y ahí Gaby va a poner un tema En la obra Ojalá Ojalá Pero excelente la historia Y el personaje Bueno, te veo ahí Lore Te veo Porque, bueno Digamos que Lorena Son la protagonista de la obra Claro Yo soy la actriz Y la dirijo Las dos cosas Muy bien Actúo y dirijo Así que por eso está Hace mucho que la estamos haciendo Y la estamos ensayando Para que salga linda Es interesante Es interesante el personaje Porque, bueno Mari Terendehuel Mirá cómo será Yo vivo Bueno, hace un tiempo Estoy viviendo Cerca del Parque Roca Exacto Y hay una Está el estadio El estadio Parque Roca Que es uno de los estadios emblemáticos Donde se juega al tenis Sí Digamos Se llama El estadio se llama Mari Terendehuel Mari Terendehuel Y le dicen Parque Roca Le dicen Parque Roca Sí Inclusive Porque la gente le puede seguir O sea Por ahí coincidís conmigo Con esto, Lore La gente le puede seguir diciendo Parque Roca En el imaginario popular Digamos Claro Tal vez Aunque se llame Mari Terendehuel Le van a seguir diciendo Parque Roca Ahora Lo que a mí me sorprende mucho Es que, por ejemplo La parada de colectivo Que es O sea Que eso lo Lo construye Digamos El gobierno de la ciudad Etcétera Etcétera Dice Estadio Parque Roca Bueno, pero hay toda una ley Y una legislación Que tuvieron que poner Para que lo nombren Y que le pongan una parada Que se llamaba así Mari Terendehuel Claro Porque no la quieren nombrar Bueno, es parte Es parte de eliminar A esta persona A esta mujer de la historia Bueno, nada Por su historia Por su Por lo que luchó Por todo lo que hizo Por cómo la condenaron Imagínate que Lo cuento así brevemente A ella la condenaron A 99 años A no jugar al tenis 99 años Y era una genia Esa Desde chiquita Cruzó el Paranado Bueno Fue un ícono En ese momento del tenis Y por ser peronista Cuando se fue afuera Que se vino todo el lío Digamos A ella la La dejaron afuera No la dejaron venir más Y cuando llegó Le hicieron todo un volcón Y bueno Su historia termina Que Ella Se termina suicidando Por todo este Una historia muy fuerte Sí Que cuando nosotros Yo la Por ejemplo Yo no la conocía No conocía toda la historia Y cuando leí la obra Empezamos a investigar Conocimos a un montón de gente De hecho Paco tiene una copa Mari Terendehuel Es muy loco Es muy loco Las cosas que nos fueron pasando Investigando sobre esta obra Bueno Por eso No sé si te lo dije Personalmente Pero la verdad Que te Re felicito Por esta idea Te re felicito Y mi admiración Se acrecenta Al saber que elegiste Este personaje Pensando en un montón De cuestiones sociales Y rescatando también Un personaje De la historia Muy Muy Valorable O sea No importa Más allá de las ideologías Políticas De cada uno O de lo que sea Rescatar el esfuerzo De esta persona Como Como ejemplo De vida Me parece muy importante Bueno Y te caracteriza Porque Todo lo que haces Siempre estás como ahí Tratando siempre De dar una mano A todo el mundo Es una persona Lorena Les cuento a todos Y te cuento también A vos María Elena Es una persona Muy Muy solidaria Por eso La Bidú Este Recala En el Brown Este Con Con los brazos abiertos De Lorena Y de toda su familia Así que Bueno Nada Eso Me fui un poquito Pero bueno Lore Eso era para Me parece que Que el personaje Y haberlo elegido Fue un gol Un golazo De media cancha Nosotros como Como la función Digamos Nosotros tenemos Una función social Como artistas Como actores O como actrices Por ejemplo Uno elige Lo que quiere interpretar Y lo que quiere transmitir Y lo que quiere demostrar Porque uno puede hacer Cualquier personaje Listo Te aplauden Y te va Pero cuando elegís Un personaje También querés transmitir Más allá de la vida De esta persona Todo el esfuerzo Que hacen En nuestro rubro Digamos Todo el esfuerzo Que se hace Las mujeres Que les cuesta Mucho más Mucho más llegar Primero Por la condición Que ahora Bueno Ahora todo Está Toda la condición De género Y todo eso Está súper vigente Pero hace muchos años No estaba Era terrible Lo que sucedió Entonces La función Digamos Principal Mía Como actriz O como persona Es transmitir Todo lo que Lo bueno Dejar un mensaje Y esta historia Me pareció Más allá de lo político Y que tiene esos condimentos Nos pareció Que era interesante Verla Desde cómo En el Ya En los deportes También venía Todo eso No era solamente Porque la caracterizaron No la pusieron Como que era Política No, no Era porque Era una mujer Venía desde muy abajo Era la hija De un bufetero Entonces Por eso ese condimento Que era una mujer pobre Que no podía hacer nunca tenis Por eso se llama Pandotenis Tiene un condimento Muy lindo Lorena ¿Y quién es la encargada De hacer el guion De todo esto? El guion Es de Felipe Real Que es un autor Que es de acá Que es argentino Y aparte Él ensaya la obra Con nosotros Así que eso Es como Guau Cuando uno hace una obra Es muy difícil Tener al autor Entonces estamos Muy contentos Con eso Qué lujazo Que te das Es un lujazo Qué lujazo Que te das Sí, está lindo Está bueno Y de acuerdo Bueno con los otros proyectos Lo de la música Lo de las orquestas Esperá, esperá Esperá ahí Esperá ahí Porque yo quiero decir Quiero contar algo Porque el Teatro Brown Además De tener lo de la música Además de tener Esto del teatro Lo de los chicos Lo de los adultos Que es muy especial Los martes Pasa Hace muchos años Pasa algo muy Muy lindo Y muy especial Que quiero que Que cuentes La historia completa Lore Cortame Para acá Para la audiencia Que se entere Cómo es la historia De la legión Del tornillo De esta historia Bueno nosotros Todos los martes Hacemos como una reunión Que se llama Tertulia Que nos juntamos Vecinos, amigos Artistas Actores, actoras Nos juntamos En el teatro Amasamos Fideos caseros De colores Que son verdes Que de espinaca De los rojos De los rojos De los amarillos Que son los de huevos Bueno, esa es una tradición Esa es una conmemoración Con un tornillo Con un tornillo Como que lo coronaba Con eso Eso se llamaba La orden del tornillo Y les decía Más o menos Unas palabras así Que decía Bueno, que este tornillo No lo ajustaba mucho Como para no Para afianzar Esa locura luminosa Que tenía Ese artista Por ser artista O sea, esa locura La atornizaba Entonces eso se llamaba La orden del tornillo Era así Maravilloso Entonces nosotros Quinquela cuando murió Dejó escrito Precisamente Que no se podía Entregar más tornillos Pero Nunca dijo Que no se podían Hacer las tertulias Así que nosotros Con mucho respeto Y siempre muy hablado Con el director del museo Que avala Esas tertulias Hablamos eso Entonces Hicimos Y conmemoramos Y hablamos siempre De Quinquela Y siempre hay música en vivo Hay tango O hay folclore O viene algún artista A tocar en el escenario Y nosotros Mientras que comemos Lo miramos Y escuchamos Y eso está bueno Es una de las tradiciones Más lindas Hace casi 10 años Que hacemos las tertulias La super recomiendo Porque los artistas Que siempre Hay un show Digamos Los artistas Siempre son de reprimera Siempre hay alguien Que te puede llegar A impresionar Y además La calidez Y la comida Esos fideos Salen pero Pero aparte Los hacemos Nosotros Imaginate que es una sala Es un teatro Ahí No es un restaurante No es un bar Entonces nosotros Cocinamos especialmente Que los hace Walter Que es mi compañero A los fideos Mandamos abrazo Walter Sí Walter Por ejemplo Está todo el día Amasando los fideos Para la noche Recibir A todos nuestros invitados Y comer Y disfrutar Y pasar un lindo momento Eso Es algo Bueno Las tertulias Es algo Que nos da mucho placer Y disfrutamos mucho hacerlo Nada Y las entradas ¿Y las entradas son populares? Por ejemplo La tertulia Es libre y gratuita Oh No te puedo creer Ya nos estamos anotando Se cobra un menú Igual la condición Es que vengan No nos importa Nosotros siempre decimos Si hay alguien que Siempre me dicen No, este martes no voy Bueno, mira Nosotros no hacemos los fideos No es un restaurante Que abrimos para vender comida O sea Lo importante es que vengan Lo sé, lo sé Lo sé Yo lo sé Y es como que A mí me ofende Si no vienen Porque No pueden llegar a tener Para tomar algo O tomar un vino O tomar una gaseosa Entonces es como que Es como una condición Que tienen que venir Porque nosotros Lo hacemos con mucho amor A esto Claro Las entradas Según la compañía Que venga Porque nosotros No ponemos los precios Que se yo No sé Los infantiles A veces hacemos Funciones gratuitas La función de esto Es Yo tengo como una Una premisa Nosotros El barrio nos dio mucho En la pandemia Sobrevivimos El teatro no se cerró Entonces desde que No se cerró En la pandemia Ya veníamos Como pasando medio mal Entonces ahora es como Bueno, si hay que hacer Una función gratis Para que vengan Todos que vengan Bueno, si la compañía Necesita cobrar entrada Bueno, que la cobre Ahora en la puerta Nunca quedan ahí afuera Porque no tiene para pagar Una entrada Eso es verdad Eso es verdad Bueno, y cumplir Cumple el rol social Que verdaderamente Debe tener un teatro O por lo menos Me parece a mí Y veo la gente del barrio Que se acerca mucho Este A calmar ahí Un montón de cosas Me parece Muy lindo el teatro Les recomiendo a todos Que vayan para la boca Los martes es una ideal Porque son las 21 Pero si no Igualmente no lo le ponen Este No, siempre hay algo distinto Siempre estamos Bueno, posteando ahí En Instagram Claro, se puede buscar Por internet Siempre estamos poniendo O siempre mandamos un mensaje Pero hay diferentes cosas Hay muchas obras de teatro Y por ejemplo El fin de semana Una obra de teatro Que Bueno, estuvo Fernando Quintana Que estuvo nominado A los premios Y vino a hacer funciones A la gorra Por ejemplo Él me dijo ¿Cuánto cobra la entrada? Y yo lo miré Y le dije Mirá Si querés cobrar Y yo le dije Bueno, hagámosle a la gorra Para que te conozcan todos Acá en la boca Entonces Bueno, suceden esas cosas Y viene mucha gente Qué bueno Es importante entonces Para saber todas las funciones Que hay Que nos digan Que nos digas Cómo te encontramos En las redes sociales Bueno Facebook es Cine Guiando el medio Teatro Brown O sea Poniéndolo así Sale directamente Y teatro Brown Afición Arroa Gmail Es el Instagram Del teatro Y ahí estamos Todo el tiempo Posteando Poniendo Si no Siempre hay mucha cartelera En la puerta El vecino que pasa Siempre ve Lo que va a suceder Ese fin de semana Y eso funciona También bastante Porque la gente Ve lo que hay Y viene Nos está sucediendo Que viene Y eso es buenísimo Está viendo Mucha más gente Del barrio De lo que venía Hace un tiempo Ya pasan Ve la cartelera Y vienen al ratito Entonces bueno Eso nos hace Bueno Esa es la magia Que tienen ustedes Chicos La verdad Yo se los quiero decir Acá Desde acá Desde la radio Municipal de Florencio Varela Que ese lugar Que ese lugar Tiene magia Por la energía Que tienen ustedes Vos sos media mágica Sos re teatrera Y yo le decía acá Le contaba a mi compañera María Elena Que sos re teatrera Y tenés toda esa Como ese Hay como todo Un halo De penumbra Y de como Como se dice Como de misterio De misterio Porque Soy Lorena Pero cuando ya marchás Para el lado del camarín Yo te miro Y muchas veces Ya no sé quién sos Eso está bueno Eso es una de las mejores partes Podemos hacer muchas cosas a la vez Qué grande Bueno Muchísimas gracias Lore Por esta conversación Bueno Gabi Gracias No es de favor No por favor Interesantísimo Y esperemos que Que haya llegado al público Para que Para que se acercan a disfrutar Del teatro Y de Y de tu De tu calidez Y de Y de tu calidez De tu compañero También de Walter Gran persona Así que bueno Bueno Gabi Bueno muchas gracias Saludos a todos ahí Nos estamos viendo prontito Besitos Lore Gracias Chau chau Nos vamos a una pausa Chau Chau